Entre el 1 y el 3 de octubre la Corporación Educativa Coredi realizó en el municipio de Sonzón sus Olimpiadas Deportivas y Culturales 2014. Fueron tres días donde alrededor de 700 estudiantes pudieron compartir sus experiencias y poner a prueba sus aptitudes para el deporte. Es un encuentro de todos los estudiantes, de todas las veredas, de cada uno de los corregimientos, entonces es como un encuentro muy especial para nosotros, que las disfrutamos plenamente y además los estudiantes aprovechan para demostrar todas sus habilidades deportivas que hay en la parte rural que verdaderamente son tan significativas y valiosas, además de la parte cultural que también año tras año se va perfeccionando con sus representantes también artísticas en la parte de baile, danza, teatro, trova. Es un buen acto para que los jóvenes puedan desarrollar una actividad futbolística y puedan ganar un premio por eso. Puedes compartir con varias personas que ni siquiera conoces ni has visto y puedes hablar más fácil con ellos. Es muy bueno participar en eso porque es un museo para los jóvenes, que se integren todos y más en el deporte, es como lo que más llama la atención en los jóvenes. A este evento asistieron estudiantes de las diferentes veredas donde hace presencia esta corporación educativa, incluso de aquellas que se encuentran a 6, 7 horas de la cabecera municipal. Este año tenemos mayor presencia de las veredas de Río Verde, de La Torre, Caunzal Río Verde, La Playa, El Salado, Murringo, todas las veredas de Río Verde de las que difícilmente esos jóvenes se trasladan, inclusive algunos de ellos están conociendo por primera vez la parte urbana de Sonzón. Las Olimpiadas Coredianas, más que las competencias deportivas y culturales, se convierten en el espacio propicio para afianzar los lazos de fraternidad entre los diferentes integrantes de su comunidad educativa. De verdad, qué alegría hoy poder compartir esta experiencia deportiva donde los jóvenes nos muestran la gran trayectoria que tienen como personas. Pues bien sabemos que no estamos con la parte competitiva y no con la parte integral, que es lo más fundamental. Qué bueno que nosotros apoyemos a nuestros jóvenes desde la espiritualidad como elemento de la vivencia que ellos deben poseer actualmente, la identidad, la disciplina, la exigencia, el compromiso que actualmente lo forma como hombres integrales. Los ganadores en cada una de las disciplinas deportivas de esta nueva versión de las Olimpiadas Coredianas fueron Microfútbol masculino, categoría A, la Morelia. Microfútbol masculino, categoría B, los planes. Microfútbol femenino, las brisas. Fútbol, los planes y la Francia. Atletismo 100 metros, Sergio Andrés Suárez, de la vereda Llanada, Santa Clara. Atletismo 600 metros, el Quindubán Ríos, de la vereda La Morelia. Natación Edwin Valencia, de la vereda La Ondita. Y ajedrez Luis Alberto Hurtado, de la vereda Roblalito.